¿Y ese por qué es más caro? Bueno, esa serie en particular es nueva en el mercado. Ahora, que si buscan algo de menor precio, tenemos esta otra, que tiene más años. Sin embargo, posee un historial impecable. ¿Y cuál cree que sea la mejor opción para nosotros? ¿Le soy sincero? No hay cómo estrenar. Entonces, nos llevamos el de la nueva serie. Se llevan lo mejor. Disculpe, pero tengo una duda. Nuestro bebé no se va a parecer a ella, ¿verdad? No. Claro que no. Ellas ponen el cuerpo y ustedes solamente rentan un vientre. Les repito, la genética es 100% de ustedes. ¿Pueden traerme la número 4, por favor? ¿Por qué? ¡Buenos! ¡Gracias!